¡Suscríbete! Así que más que contento con lo que pasó ayer. Seguimos recién, les voy a contar, detrás de cámara no seguíamos porque el día de hoy estuvimos muy mal con la selección de todos los entrevistados. Yo tendría que haber traído un banquito, unos tacos para estar a la altura porque estamos complicados. Pero bueno, contanos un poco cómo estuvo el encierre de ayer, los animales. Realmente fueron animales muy lindos que trajeron ayer. Sí, sí, es un poco el objetivo de la exposición, los remitentes, los clientes que nos acompañan durante todo el año acá en el mercado, guardan lotes especiales de invernada que por ahí fueron comprando, producción propia apuntando a la exposición que hacemos siempre acá en octubre. Así que la verdad que un nivel de hacienda espectacular que bueno, fue lo que creo que animó un poco más los precios comparado con lo que venía haciendo. No solo fue espectacular, sino que también fue muy variado, había muchas razas, Brangus, Brasford, incluso un par de cruzas síndicas, había algunos lotes. Los pudimos ver en la pantalla. Sí, sí, bueno, se dieron premios al Gran Campeón, reservado Gran Campeón de todas las categorías. Y después por raza también hubo premiación, Jereford, Brasford hubo, Aberdinangus, también hubo unos cruzas a Charolet, espectaculares, Limangus también. Así que un poco de todas las razas y muy buena hacienda en todas las categorías, como decís vos. Sí, en todos. Y también el precio acompañó, porque la verdad es que los precios fueron todos prácticamente por encima de los 2.000 pesos, estuvieron en casi todas las categorías. Sí, sí, la verdad que con máximos creo que más que destacados con el novillo en 2.320 pesos, novillo especial de 500 kilos, que bueno, creo que fue un poco lo que marcó el pico más alto de la mañana. Pero en todo el consumo, que venía siendo bastante trabajoso para venderse, muchas manos, muchos compradores, matarifes, abastecedores, frigoríficos exportadores que nos acompañaron. Así que salió un muy lindo remate. Sí, la verdad nosotros desde la pantalla de Chacra Televisión los veíamos que estaban en el carrito todos atareados tomando mate por medio, porque realmente estuvo muy ágil la venta. Muchos compradores querían llevarse esos animales destacados que se presentaban en los corrales aquí del mercado, que como bien mencionabas vos recién, los productores separan y seleccionan para traer para este remate especial. ¿Qué es lo próximo que se viene para Ascenso Aliente? Y a corto plazo, mañana tenemos el remate de Hampshire Down de Carlos Laborde, allá en Rojas, en el campo. Así que, y bueno, y la semana que viene seguimos con todo el cronograma habitual acá en el mercado. Tenemos ferias, tenemos la semana que viene en Suárez. Así que, no, seguimos trabajando, no hay novedad. Espectacular, Fernando, muchas gracias por estar acá. Un placer acompañarlos, tanto ayer como hoy, como una conclusión o un cierre de lo que fue el día de ayer. Nos encanta acompañarlos y transmitirle a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, lo que es un poco el día a día acá del mercado de Cañuelas. Un placer tenerte. Gracias, me olvidé de las flores, el jueves que viene tenemos las flores. Pero gracias a ustedes por estar siempre, por acompañarnos. A Ale, que viene siempre temprano, siempre se preocupa. Así que, muchas gracias a ustedes.